Luego del ataque que ocurrió en el municipio de Minatitlán, Veracruz, que dejó un saldo de 13 personas muertas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a recobrar la paz y tranquilidad en la entidad. Si estamos trabajando en Veracruz para atender el problema de inseguridad, de violencia, nos reunimos con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se hizo una revisión, se hizo un análisis de lo que está sucediendo y vamos a seguir apoyando al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales de Veracruz para garantizar la paz y la tranquilidad. Yo lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes, sólo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz, es mi compromiso como presidente de la República. Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el país en una situación lamentable de conflicto, de crisis, de corrupción, de contubernio entre delincuencia y autoridades. En conferencia de prensa en el Museo Naval en Veracruz, el mandatario señaló que se atraviesa un periodo de estabilización y en seis meses habrá mayor seguridad en el país. Estamos estabilizando, empezando a estabilizar, que ya no continúe la tendencia al crecimiento en violencia, estamos estabilizando y yo considero que nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a trabajar. Yo creo que esto va a ir mejorando mucho, considerablemente, en la medida que se vayan consolidando tres acciones. Uno, que se atienda a los jóvenes para que la delincuencia no se esté alimentando, nutriendo, de enganchar a los jóvenes. Creo que en seis meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante de todo. La otra acción es que se va a constituir la Guardia Nacional. Es que ya la autoridad no es el problema. Antes el problema era la autoridad, porque la corrupción estaba en el gobierno. No había una línea divisoria, no había una frontera entre delincuencia y autoridad. Era lo mismo. El titular del Ejecutivo negó que haya un acuerdo para devolver los bienes a Elba Esther Gordillo. Hace una volada de la reforma de la prensa fifí. Nosotros actuamos a partir de principios. Tenemos ideales. Tenemos autoridad moral, porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política. No somos iguales a los conservadores y a sus voceros. Somos distintos. No hacemos nosotros acuerdos en oscurito. No nos prestamos a ninguna componenda. No estamos al servicio de ningún grupo de interés creado. Es un gobierno nuevo que surge del pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, con la impunidad, con el influyentismo, con todas las lacras de la política. Respecto a la manta que apareció en el estado de Guanajuato con amenazas, el presidente de México señaló que tiene miedo, pero no dará marcha atrás en sus acciones. No, 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 no. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y yo soy como ustedes. Soy un ser humano y tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde. La transformación va y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Llegamos a la presidencia después de muchos años de lucha. López Obrador informó que el fin de semana visitará Minatitlán y Coatzacoalcos en Veracruz, así como Matías Romero, Juchitán y Salina Cruz en Oaxaca. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.